¿Sobre qué avance el proyecto? Buenos días, yo soy William Viraldo Jiménez, vicepresidente del proyecto de generación de energía de EPM y quien tiene a cargo el desarrollo del proyecto Hidrituama. El proyecto viene avanzando satisfactoriamente, digamos que desde enero hemos venido montando equipos, tuberías y partes de las máquinas y también tenemos ya instalados 13 transformadores en la planta, lo mismo que tres cables de potencia que conectan la caverna con la subestación y que serán los cables que sacaran la energía de la primera unidad en el año 2022. En este transcurso del año esperamos montar los otros 12 cables para ajustar ya la capacidad suficiente de las primeras cuatro unidades y esperamos seguir montando también transformadores en el resto de las cavernas. Los dos puentegrúas de 300 toneladas también están listos, ya le hicimos pruebas del 125%, Caja Puentegrúa logró movilizar 375 toneladas y adicionalmente los colocamos a trabajar en tándem, o sea juntos, para que ellos puedan mover las cargas mayores, que son cargas de 450 y 500 toneladas como el estator y el rotor. Venimos colocando concretos sobre la unidad 1 y la unidad 2 y esperamos esas dos unidades ponerlas en servicio en este año 2022 y la unidad 3 y 4 también las venimos avanzando, ya tenemos los tubos de aspiración colocados, esperamos también ponerlas en servicio en el año 2023. El proyecto viene avanzando satisfactoriamente, hoy tenemos un avance a septiembre 30 de un 85.3%, eso es un 1% más que lo que tuvimos en abril del año 2018 antes de la contingencia y en estos 42 meses, digamos después de la contingencia, ha sido una lucha fuerte y tesonera, pero vamos adelante con el proyecto. Bueno, nosotros esperamos llegar al 90% cuando tengamos la primera unidad generando y básicamente ese 10% restante tiene que ver con la obra civil de la segunda etapa. Ustedes no oyen nombrar mucho la segunda etapa, pero la segunda etapa nosotros también la venimos recuperando, la tenemos estabilizada en todas las cavernas de transformadores, de generadores y de almenara, nos faltan algunas galerías y nos falta de pronto recuperar un poco los verticales por donde entra el agua desde el embalse, pero eso es porque esas unidades nosotros no tenemos obligaciones de cumplir alguna normatividad con la CREC ni con el Estado, pero esperamos ponerlas en servicio en el año 2024 y 2025 para terminar el proyecto. Ese 10% representa ese pedazo de la segunda etapa de cacemáquinas del proyecto. ¿Cuál es el uso de la obra de CREC que va a cumplir esas obligaciones de generar la industria? Como lo que tenemos hoy, con el esquema que tenemos hoy, con los equipos trabajando, con los 8.200 personas trabajando en el proyecto y con el compromiso y el empuje de todo, nosotros vamos a lograr tener dos unidades generando en el año 2022 y dos unidades generando en el año 2023. ¿Cuál es un cambio de contratista que se indicaría? Bueno, eso digamos que es un tema que estaría por verse, dependiendo del momento en que ocurran esas medidas sobrevinientes, dependiendo de la estrategia que se implementen, pero todo eso está en discusiones internas de parte de la vicepresidencia jurídica de nosotros y obviamente acompañado del gerente general y todo su tipo de trabajo. Gracias.